Más información www.más.org jefe se acaba de se acaba de derrumbar la tienda este Dios mío allá accidentada hay una señora se acaba de vivir un temblor aquí ¿están todos bien güey aquí? no güey, yo estoy tratada güey deja pido ayuda güey el gimnasio, no manches qué miedo no, 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 no no, 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 no informamos que hasta el momento no se reportan afectaciones graves en la ciudad no, 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 no atenia Gracias por ver el video.